Maite, ya estoy aquí para comer Paco, llevas dos semanas llegando tarde a la hora de comer Bueno, entonces aquí viene esa cara de sorpresa Paco Dime Tú no sabes qué día es hoy ¿Qué día es hoy? Hoy es nuestro aniversario Bueno, ¿y qué? Hombre, es que me podías tratar como una reina Bueno, me voy ¿Dónde van? Pues donde voy a ir a cazar elefantes y luego me voy a ir a una whiskería Paco Paco Dime A mí ya el favor, ¿eh? Que lleva un mes para poner la persiana Bueno, que ahora cuando termine el crucigrama la pongo Que no, que la ponga No, ahora cuando termine el crucigrama Escúchame, ¿ahora qué es eso? La habitante de Laponia La pone Otra vez Que ahora cuando termine de hacer crucigrama Maite, yo voy a desayunar ¿Y qué vas a desayunar? Pues mira, desde ayer lo estuve pensando y me he decidido hacer una vida sana sana Y me voy a hacer un poquito de avena con quinoa Y le voy a agresar con unos poquitos de cereales bajo en calorías ¿Y eso por qué, Paco? Eso porque quiero hacer vida sana y quiero vivir más años Que ya la vivís más años, Paco Más años que yo, ¿no? Claro, más años que yo Que sinvergüenzara ¿Cómo se debe el flumero? Que ahora vivís más años que yo Porque tú tienes otra No así cuando yo me muera tú te vas con ella, ¿no? Mira, mira, ya está Me voy a freír unos torrenos con manteca colorada Oh, no estoy contento ni nada ¿Y eso, Paco? El curso de inglés que lo llevo Pero vamos a estar conmigo flipados, maestro ¿Pero tú has aprendido ya algo de inglés? Hombre Sí, hombre ¿Cómo se dice reina? Queens ¿Y puertas? Doors ¿Y día verde? Green Day ¿Y policía? Police ¿Y reggaetón? Mierda Maite, madre mía de mi corazón, hija Que no llores Que no te pongas a llorar Que cuando lloras te pones muy fea Paco, pero si yo no estoy llorando Ah A un Paco de cabrio tiene la loli ¿Y eso? Con el novio este que se había echado nuevo Que llevaba con las tres días Con ese que decía que era mago Ya ves tú si era mago Que le echó un polvo y desapareció Hazle caso a esta canción Un paso aquí, un paso aquí Un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti Vienes pa' acá, vienes pa' acá Y si te escuchas bien